Iniciamos la información deportiva de SNC Noticias, mediodía en compañía de Fabio Ortiz, uno de los orientadores a nivel de la rumba deportiva, a nivel de la bailioterapia, uno de los instructores a nivel de nuestro medio, de los más sobresalientes, digámoslo así, de los que está presente en los grandes eventos, con las grandes entidades, y haciendo parte del Instituto Municipal Pasto de Deporte, mi querido Fabio, recibió un merecido reconocimiento a nivel nacional, uno de los, o el mejor instructor, no profesional, a nivel de nuestro país al respecto. Fabio, buenas tardes. Buenas tardes, Olmedo, buenas tardes a todos los televidentes, agradecerle por este gran reconocimiento, y primero que todo, siempre como lo he dicho, agradecerle primero a Dios, a todo y cada uno, miembros de mi familia, a todas las personas que hicieron posible que estemos aquí, y de verdad, a todo y cada uno de los usuarios, y las personas que asisten a los diferentes grupos regulares, no regulares, y ahí este reconocimiento, este premio, es con el fin de seguir, ir cada día mejorando más, y darle lo mejor a todo y cada uno de nuestros usuarios. Muy bien, Fabio Ortiz, nuestro invitado, no se vaya, no se retire, vamos a iniciar la información, contándoles acerca de las Olimpiadas Paralímpicas, que arrancaron este fin de semana, gracias al impulso del Ente Deportivo Municipal. Y con un colorido desfile, con la presencia de los diferentes deportistas paralímpicos, se cumplió el lanzamiento de las Olimpiadas Paralímpicas en el municipio de Pasto, la cual tiene el concurso directo del Instituto Municipal Pasto Deporte. Desde luego, el agradecimiento a todas las fundaciones, a todos los clubes deportivos que se dieron cita el día domingo, primero de octubre, en la Plaza del Carnaval. La verdad, bastante gente, acompañantes también, personas que ayudan a las personas con discapacidad en estos procesos, y el desfile inaugural de la Plaza del Carnaval al Coliseo. Diferentes modalidades de carácter colectivo e individual tendrán que afrontar los deportistas paralímpicos de nuestra región. Bueno, en esta semana tenemos la Semana de la Persona Sorda, donde arrancamos ya las competencias con ellos, en tenis de mesa, en ajedrez, en fútbol sala, está pendiente bolos y atletismo. De igual manera, la próxima semana ya se estarán desarrollando las competencias para discapacidad física, visual, cognitiva y parálisis cerebral. El evento servirá de preparatorio para los deportistas que buscarán en esta recta final de la temporada 2017. El cupo definitivo de las justas atléticas paranacionales. Estuvo muy bien, gracias al Ejército Nacional, el apoyo de Pasto Deporte, de igual manera, repito, a todas las fundaciones y clubes que se hicieron presentes. Bueno, seguimos con grandes invitados y otro de los dirigentes y técnicos que ha sido exaltado a nivel nacional es Óscar Narváez, un hombre reconocido también en el ámbito del impulso de las actividades recreativas como la ciclovía dominical. A nivel de Colombia es la mejor, la nuestra. Y qué bueno, Óscar, tener este importante reconocimiento a nivel nacional. Felicitaciones. Bienvenido, buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, Olmedo, a todas las personas. Este es el resultado del buen trabajo que hace Pasto Deporte, en cabeza del doctor Pedro Pablo Delgado Romo, el equipo de coordinadores, el equipo de escuelas deportivas, que gracias a ellos tenemos una de las mejores ciclovías de aquí de Colombia. Y como usted lo ha dicho, Coldeportes le ha dado el galardón a la ciudad de San Juan de Pasto por tener una de las mejores ciclovías de aquí de Colombia y agradeciéndole mucho a los usuarios que hacen parte de la ciclovía que dominicalmente la utilicen. Muy bien, felicitaciones, Óscar. Vamos a seguir con la referencia de otros hechos a nivel del deporte aficionado. ¿Qué hace noticia en nuestro medio? Avanza positivamente el desarrollo de la coordinación de las dos últimas etapas del evento departamental de rally de fomento que se correrá a mediados de este mes en nuestra capital. El certamen que tiene la coordinación del deportista y dirigente deportivo Carlos Julián Buccelli hasta el momento reúne a pilotos de nuestra región, de la hermana de pública del Ecuador y del interior de nuestro país, que estarán disputando las dos últimas etapas del certamen del automovilismo a nivel departamental. Bueno, vamos a cerrar la información y no podía faltar también la representación femenina con Adriana Fuermayor, una de las instructoras también sobresalientes que se destacó y obtuvo también un reconocimiento importante a nivel nacional. Felicitaciones Adriana. Buenas tardes, muchas gracias. Este reconocimiento, este galardón es gracias en respuesta a que estamos haciendo las cosas bien. Aquí en el municipio estamos adoptando cada vez los hábitos y estilos de vida saludable y esto es en respuesta a eso y este galardón obviamente es para nuestros usuarios del programa Sarandeate Paz. Hay que seguir trabajando y un logro importante más para su cargo. Claro, esta no es la meta, esto es para seguir adelante y esforzándose cada día más porque esto sigue, la lucha sigue por los buenos hábitos y estilos de vida saludable. Sí, se va a agradecer. Bueno, a ustedes. Muy bien, una de las instructoras también de importante reconocimiento. Hay que resaltar que todo este programa tiene también la coordinación de Diego Jaramillo. Venga Diego, lo voy a saludar rápidamente antes de que les pidamos esta información. Uno de los coordinadores generales de Paso Deporte y felicitaciones. El grupo pues exaltado a nivel nacional y qué bueno que se siga haciendo esta labor aquí en esa capital. Bueno, muy buenos días, Almedo. Y sí, gracias a Dios, pues un balance positivo de la vigencia 2017. Estos programas, como lo he dicho anteriormente, son promocionados por el programa municipal de hábitos y estilos de vida saludables Sarandeate Paz en cabeza del doctor Pedro Pablo Delgado Romo, director de Paso Deporte. Y pues gracias a Dios conseguimos estas cuatro estatuillas con el objetivo de respaldar todo ese trabajo que se hace diariamente y pues agradecerle, agradecerle a la comunidad pastusa que son los que nos acompañan día a día en todas estas estrategias con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la comunidad pastusa. Muy bien, felicitaciones Diego, a usted, a Adriana, a Fabio, a Oscar y lógicamente en cabeza del doctor Pedro Pablo Delgado Romo. Estamos terminando así la información deportiva. Ustedes quedan con más en ese noticias y lógicamente la diferencia de los hechos más importantes a nivel de nuestra región y a nivel nacional. Muy amables.